Deuteronomio, capítulo 34, versos 5, 9 y 10. Allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Josué, hijo de Num, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová conoció cara a cara. Primero Dios ¡Gracias!